Que pedirle a Dios que bendigue el asentamiento humano de Villa Victoria, perdón, de Sánchez Mía, para recordar mi pueblo, que le dé sabiduría al secretario general, con todos los miembros de la Junta Directiva, que manequen este pueblo con equidad, con justicia, con sabiduría, sobre todo con mucha honestidad, que eso es importante. Entonces, cuando el pueblo ve a un dirigente que es correcto, justo, responsable y honesto, ahí está con ellos y los va a apoyar en todo momento. Si es que ve actividades o acciones que no están dentro de lo correcto, el pueblo se le va a enfrentar, lo va a denunciar y esas cosas que les unen. Por otro lado, sé que no todos están a veces de acuerdo con una elección, pero basta que sea la mayoría y acá hay una elección por mayoría. Y los que no, pues no queda más que aceptar la voluntad soberana del pueblo y unirse a trabajar con la Junta Directiva. Hay mucho por hacer, queridos vecinos. Esos sueños que están un poco detenidos, frustrados, de tener nuestro título de propiedad, de tener nuestra agua y desagüe, de tener nuestras pistas y veredas, de construir nuestras casas, botar estas enteras y carrizos en una región tan rica como es la región Ancach, yo creo que debemos vivir con calidad de vida. Y eso lo va a garantizar el pueblo mismo junto con su Junta Directiva. Un pueblo unido de Dios es bendecido. Muchas gracias.